Por tanto, Alejandro Char es uno de los grandes ganadores de esta jornada electoral. Llegará a la Alcaldía de Barranquilla por tercera vez. Jorge Castro desde la capital del Atlántico. Jorge, buenas tardes. Luisa, muchas gracias. Muy buenas tardes. Alejandro Char logró el 73.24% de la votación consignada en las mesas este domingo aquí en la ciudad de Barranquilla en lo que respecta a Alcaldía. Igual resultado también y similar con amplia ventaja se dio para Gobernación del Atlántico. Con 270.188 votos, Eduardo Verano de la Rosa regresa a la Gobernación del Atlántico por tercera ocasión. Triunfó sobre Alfredo Varela que apenas pudo llegar a los 141.929 votos. La diferencia fue de 128.259 sufragios. Yo sentía que yo tenía como una especie de aceptación, pero nunca me imaginé que por esa diferencia. Hoy, Verano llegó a la Gobernación para iniciar de inmediato el empalme con Elsa Noguera. Cada vez más se construye un sentimiento realmente muy poderoso de un Atlántico que quiere crecer, que quiere avanzar en armonía con nuestro distrito y en armonía también con el gobierno nacional. Nuevamente quiero hacer un gran llamado a nuestro presidente Petro para que ojalá empecemos desde lo antes posible un acercamiento de construcción de unas relaciones muy estrechas. En la Alcaldía de Barranquilla, Alejandro Char arrasó como estaba previsto. Para su tercer periodo logró 415.632 votos contra 52.860 de Antonio Borges. También decirle a Colombia, al Atlántico y a Barranquilla que gracias por tener un sueño de esperanza. Colombia puede ser mejor que lo que es hoy. Colombia puede ser mejor que lo que es hoy y Colombia va a ser mejor con líderes como Eduardo Verano y Alejandro Char. Si es posible, mejor. Char anunció una lucha frontal contra la extorsión. Esta gente que vino hoy aquí quiere una Colombia mejor. Una Colombia donde se pare de una vez por todas la extorsión, el robo, el atraco, la matanza. Eso que pasó ayer con el papá de Luis Díaz y la esposa, eso no puede seguir pasando en Colombia. Esa no es la Colombia que nosotros queremos para Barranquilla, ni para el Atlántico, ni para todos los colombianos. Hoy, en la plazoleta de la gobernación, se repitió la escena de hace cuatro años. Elsa Noguera y Eduardo Verano juntos. En 2019, la hoy mandataria le recibía el cargo a Verano de la Rosa. En el departamento, las elecciones transcurrieron dentro de completa normalidad, pese a las aglomeraciones que se reportaron en horas desde la mañana. Noticias desde Barranquilla, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.